¡Hola! Soy Tania Piña y esto es Agenda SEA. Los actores debemos conocer de todos los movimientos fílmicos a través de la historia y un ejemplo de esto es Bailando en la oscuridad que pertenece al Dogma 95 del director Lars Von Thier. El cine ha pasado por varios movimientos, uno de ellos es el Dogma 95 que se basaba en valores tradicionales de historia, actuación y tema, excluyendo los efectos especiales. Uno de sus iniciadores es Lars Von Thier. Bailando en la oscuridad pertenece al Dogma 95. Es un drama musical danés que cuenta con la actuación de la cantante irlandesa Björk. No te pierdas esta conmovedora historia. Hoy tenemos el honor de una visita de un egresado muy talentoso que desde que se graduó en el 2010, en el 2010 no ha dejado de trabajar y él es Alfredo Gatica, mejor conocido como Gatica. Muchas gracias por venir y nos gustaría que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia desde que te graduaste, en qué has estado trabajando, teatro, televisión. Antes que nada, muchas gracias Tania por la invitación y a toda la gente que nos ve. Pues sí, me gradué en el 2010 y desde ahí, pues sí, afortunadamente poco o mucho he trabajado en teatro y en televisión, con capítulos y rosas de Guadalupe, como dice el dicho. Pero en teatro lo que más he hecho, bueno, son tres obras hasta ahorita. La primera es Palomita Pop, que esa fue una experiencia maravillosa con gente de mi generación, como Lorena del Castillo, Esmeralda Pimentel y Héctor Hugo de la Peña. Y nos dirigió un maestro del CEA que se llama Edson y con esa ganamos el Festival Universitario de Teatro de la UNAM. Se hace un festival al año de todas las escuelas de teatro, universidades de teatro de la República y ganamos a la mejor obra en la categoría C2. Y después de ahí, pues Eric Morales me llamó para hacer Vestuario de Hombres, otra obra que la presentamos, estrenamos en el Círculo Total y después en la Sala Chopin. Y a partir de ahí, pues Giselle González me llamó para Cachito del Cielo y después Lucero Suárez me llamó para De Que Te Quiero, Te Quiero y así. Y hoy se presenta esta oportunidad de hacer Te Atreves en microteatro. Así es. Muy bien, Gatica. Y hoy nos va a hacer la recomendación de su libro favorito que leyó en el CEA y que sí trajo para que veamos que sí lo leí. Aquí está mi libro, sí lo leí. Creo que es de los pocos o muchos que leí. La verdad, no sé, pero sí lo leí. Es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Este libro creo que nos lo dejó Alejandra Jurado, que es la maestra Alejandra Jurado. Y pues sí, es un gran libro que después se hizo película donde sale Gael García. Es la historia de, empieza con un hombre que se queda ciego en un alto, en un semáforo. Y a partir de ahí es como una epidemia de esta ceguera blanca, ¿no? Una ceguera blanca. Y a todos los que se empiezan a contagiar de esta ceguera los meten en cuarentena. Y solo una doctora es la que puede ver, pero se hace pasar porque no ve. O sea, hace la finta de que no ve para entrar al lugar. Y es un libro, es difícil de leer porque Saramago se acostumbra como a escribir sin puntos, sin párrafos, ni separar los diálogos. Y no es todo seguido. Entonces como que sí cuesta trabajo encontrar las ideas. Pero al final de cuentas el libro te atrapa y te atrapa totalmente. Muchas gracias. Además es una analogía bien bonita con la sociedad actual. Así que ya saben, ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Muchas gracias Gatic. No, muchas gracias. Nuestra recomendación de televisión. Hoy la va a hacer José Luis Badal. Otro actor egresado del CEA. Y José Luis, bienvenido. Cuéntanos de tu experiencia desde que te graduaste hasta el día de hoy. Bueno, hola Tania. Gracias por invitarme. Mi experiencia desde que me gradué. Mira, creo que lo primero y lo que se debe de saber al entrar a esto es que no está fácil. Es una carrera bastante cansadita, pero muy padre cuando empiezas a tener tus frutos. Me ha ido bien. Mi primera novela fue Una familia con suerte. Después, el segundo papel grande que tuve fue en De Que Te Quiero, Te Quiero. También salí en Durmiendo con mi jefe y ahorita estoy en La Gata con el personaje de Willy. Y entonces, ¿a qué hora te vemos? Cuéntanoslo todo. ¿Cómo invita a la gente a que vea a La Gata? Bueno, tienen que ver La Gata a las 4.15 pm por el canal de las estrellas para que vean lo que tenemos preparado. Garabato, Inés y todos los demás de la banda para ustedes. ¿Y tu personaje? Cuéntanos de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Willy. Está dentro de una banda de secuestradores y de gente bastante mala. Y vivimos en un basurero porque la locación es algo maravilloso. Uno como actor agradece ese tipo de cosas, ese tipo de oportunidades de estar en lugares que, pues bueno, si te incitan a meterte más rápido en personaje como es el basurero de Neza, que está impresionante. ¡Qué increíble experiencia! Así que no se pierdan a José Luis Badal en La Gata. Y llegó nuestra recomendación de teatro. ¿Te atreves? José Luis Badal y Gatica trabajan juntos en esta obra, así que me gustaría que me platicaran de qué trata y cómo surgió este proyecto. Bueno, te atreves, salió, pues ahora sí que espontáneamente. Nos invitaron al proyecto a Gatica y a mí, los escritores que fueron Alan Aulet y Jorge Aranda. Y pues nos encantó, ¿no? De primera instancia lo leímos y es bien padre porque todo sucede en un circo y tienes al animador que te va a invitar a hacer una reflexión sobre cómo ha estado tu vida y si realmente estás contento con las cosas que has hecho con ella. Y hay una intervención de otros tres actores, realmente somos cuatro actores en escena y somos dos repartos. Y una de las cosas más importantes y raras que tiene el microteatro es que siempre hace muchísimo calor. Y siempre estás aquí, aquí con las personas y es actuar totalmente en otro concepto. No es lo mismo que estar en un escenario y tener cierta distancia a estar actuando aquí contigo. En un espacio tan íntimo. Y Gatica, platícanos del concepto microteatro, cómo funciona, sus horarios, dónde está. El microteatro es un nuevo concepto, se encuentra en la calle Roble, número 3, en la colonia Santa María la Rivera, muy cerca de Insurgentes. El microteatro es una casa de 13 salas, 13 obras diferentes. Esta temporada se llama Por tus huevos y el microteatro es unas obras de 15 minutos para 15 personas en espacios muy pequeños. Y aquí nos estamos presentando Te Atreves. Los horarios son los jueves a las 9 de la noche, los viernes a las 9, los sábados 8 y domingos a las 7. Y de ahí son seis funciones cada día, entonces acabaremos. Sí, seis funciones a las 11, 12 acabamos cada día. Entonces por favor vayan, de verdad que es una experiencia. Vayan a ver todas las obras, pero en especial Te Atreves, donde estamos, Badaltillo. De verdad es una experiencia increíble y sé que les va a gustar. Pues vamos a ver el tráiler, ¿no? ¿Te atreves? Hola, ¿me recuerdan? Soy yo, su anfitrión. ¿Quieres venir a probar suerte de nuevo? ¿O probar suerte por primera vez? Olvídate de la basura. Y corre a vernos, corre. Corre a vernos, corre. Corre a vernos, corre. De jueves a domingo en microteatro. Corre a vernos, corre. ¿Te atreves? ¿Qué atreves? Sí, el mío es José Luis Badal, es arroba José Luis Badal. ¿Y? El mío es arroba Alfredo guión bajo gatica. Y sigan a arroba Te Atreves Teatro y arroba Microteatro MX. Muy bien, y si nos quieren mandar recomendaciones, sugerencias, escríbanos a hashtag Agenda Sea. Yo soy Tania Piña y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!